Hola chicas bienvenidas a mi canal nuevamente soy Karen en este vídeo les voy a mostrar todos los productos que he comprado en este catálogo número 7 si no hay muchas como que novedades pero vamos a ver qué productos he comprado antes de comenzar el vídeo vamos con los saluditos chicas el día de hoy saludamos a Ruth suyo a Miriam Chávez a Stephanie Chukin, Cristina Yibicota, Pablo Clemente, Milagro Ciudad, Yael Silva, Ciro Urbina, Urba Khan, Emocionit F y Lisbeth Ordinda ok es un saludo muy especial a ustedes gracias por su apoyo sí y vamos a comenzar el vídeo el primer producto nuevo que he comprado es este de aquí es el de Pure Skin S.O.S. este es una es de cuánto de 6 mililitros ha costado 12 soles 90 y es para las imperfecciones específicas no que dice que lo reduce en un esto te lo reduce en casi un 80% y tiene un efecto de secado actúa en sólo 8 horas así que es cuando durante las horas de sueño y al día siguiente te lo va a secar y te lo va a reducir la imperfección es mayor efectividad antes de usar el tratamiento que es con la limpiadora con el tónico es un efecto S.O.S. la verdad es que esta es la edición nueva porque yo he usado la edición antigua que es este de aquí la edición antigua es la verdad es que bueno en mi opinión personal yo no noté que tenía un efecto 100% efectivo por lo que te secaba o te reducía yo me quedo con para esas situaciones en las que tú deseas que se seque rápido o que se borre para taparlo yo utilizo más el de Love Nature que es el árbol de té que es este de aquí que les voy a mostrar ahorita no tengo la mano la botellita pero es ese de ahí ese yo lo uso perfecto me va muy bien en cambio este de aquí no lo veo lo he comprado porque esta es la nueva presentación quiero ver si verdaderamente va a funcionar porque es cambio de línea no tiene nuevos ingredientes vamos a probar el siguiente producto es sin duda uno de los mejores champús que tiene Oriflame que es de la línea de Leo que viene con su champú acondicionador y también tiene su con su mascarilla este de 200 mililitros y este es de 150 me costó cada uno 20 soles su precio normal es 30 por lo que suele ser un poco carito y no es como que uso diario 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 porque si no te lo vas a acabar rápido entonces yo considero que tienes que utilizar otro champú este de aquí es con aceite de argán con vitamina F y con extracto de rosas eso es que te da la suavidad del cabello bueno es para todo tipo de cabello dice sí pero es cuestión de que probemos a ver si nos da o no nos da otro producto que he comprado para probar es esta crema facial de Essential Fairness es de aclarador natural para que vuelva tu tono de piel ahora que ya estamos cambiando el clima que ya estamos un poco como que entrando a invierno ya solemos usar una body lotion cremas nutritivas porque ya no nos da calor y todo eso esta es una multifuncional espero que sirva vamos a probar este 75 mililitros si me costó 12 soles 90 estuvo de oferta porque es un producto de la fundación que tiene oriflame para ayudar entonces vamos continuamos he comprado este esmalte si de larga duración que es de da guan en color morado estuvo 20 soles no es el precio de oferta pues un precio normal pero me gustó el color así que lo compré en lo que son este productos de tamaño jumbo en este catálogo ha estado de oferta y viene a ser lo que es de fit up como siempre este es un producto de productos de éxito en venta de oriflame este es de 250 mililitros y está 20 soles así que está súper súper de oferta y también he comprado las colonias de refrescantes uno de lavanda y el otro de manzana estos han costado 20 soles también su precio casi es de 30 normalmente en los catálogos pero ha estado de oferta son colonias de salida de baños o corcenas refrescantes que puedes utilizar en cualquier momento del día en este catálogo el mejor precio del año vino lo que son los desodorantes si bueno de estos cinco desodorantes dos mis favoritos siempre van a ser el morado y el verde este es de una acción de 48 horas la verdad que te mantiene fresca las horas de que sueles estar fuera y este de acá igual manera pero este es con olor a té verde así que también es uno de mis favoritos estos dos son uno de mis favoritos y de verdad este tiene que probarlo si normalmente que haces ha sido todas mis compritas de este catálogo más bien les informo de que el próximo catálogo la línea love nature nuevamente va a cambiar de presentación espero que esa mejora se note y vamos a ir probando los nuevos productos que va saliendo esto ha sido todo el vídeo gracias por su apoyo espero que me sigan por el facebook de osaku perú es donde hacemos las ventas si viven acá en perú si gracias por su apoyo y espero que les pongan manita arriba y chao chicas